El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven aquí, las palabras del Señor, por tu ser en ti, según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo calme y habita entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Señor Jesucristo! Oremos. Te suplicamos, Señor, que le brame tu gracia en nuestros corazones, para lo que por el anuncio del ángel hemos reconocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.